¡Suscríbete al canal! En la familia hay malos ratos, malentendidos, no hay consideraciones, etc. ¿Y qué es? ¿Qué es el sentido del humor? ¿No es cierto? Así es. El sentido del humor no es pasarse riendo la vida, no es contar cachos divertidos. Tiene que ver un poco con eso, pero no es eso. El sentido del humor es revertir situaciones negativas en positivas. Ya. Fíjate, cuando uno aprende esto de revertir, que se quemó el arroz, bueno, pues haremos otra cosa. Vamos a hacer otra cosa y mira lo que me pasó, ¿no? Exactamente. Que está atrasado el almuerzo, no me ponga a gritar, sino que veo soluciones. Que los niños no se han bañado, cuando lleguen no han comido, pues colaboro. Entonces, eso es el sentido del humor, ese positivismo frente a las situaciones negativas. Esencial en la educación, esencial en la vida diaria. Pero no es fácil, Gina. No es sencillo porque hay gente que es muy amargada, el seño fruncido siempre, y no quiere ver lo positivo de la vida. Lo bueno es que el sentido del humor, el buen humor, es un valor. Y ya hemos hablado otras veces que los valores son hábitos buenos, y los hábitos se aprenden por repetición. Para nosotros es muy fácil entenderlo cuando pensamos en el hábito de lavarse los dientes, por ejemplo, un hábito de higiene. El niño aprende o la persona aprende a cepillarse los dientes y asume en la medida en que hay otra persona que le va enseñando hoy día, mañana, pasado, y hasta que lo aprende, ¿verdad? Hasta que lo asume como algo personal. También el buen humor, por ser un valor, un hábito bueno, se aprende por repetición. Hoy día, yo estoy mal genio, pero voy a poner todo de mi parte para... Hoy día me levanto y digo, solo por hoy, solo por hoy tendré buen humor, revertiré situaciones negativas en positivas, de tal forma que se vaya haciendo dentro de mí algo real, algo que es mío. Es parte del comportamiento normal de uno. Y eso es lo bueno, saber que si lo practico, puedo llegar a tener. Gina, y también es muy importante, según lo que usted está diciendo, los hijos van a ver y van a aprender también eso. Eso es lo lindo de saber que en familia todo se aprende mirando. Se aprende a través de lo que el padre y la madre hacen, son, no de lo que hablan. Muchas veces en mi consulta las mamás me dicen, tanto que repito a mi hijo que haga tal o tal cosa. No repita tanto, no hable tanto. Usted dedíquese a ser, si quiere que sus hijos sean ordenados, sea ordenada, luche por ser ordenada, ¿verdad? Si usted no quiere que sus hijos griten, no grite, háblenles tranquilos, pausados. Si usted quiere que sus hijos tengan buen humor, no sean chicos amargados, porque tú hablaste de los mayores amargados. También de los jóvenes. Lo más triste es que hoy tenemos jóvenes, y hasta niños amargados, que es muy triste. Niños amargados cuando debieran ser los más felices de la vida, ¿verdad? Así es. Ahora, hablando de amargados, Gina, ¿qué hacemos si nuestra pareja, nosotros pensamos de esa manera, tenemos buen humor, pero nuestro esposo, nuestra pareja con quien vivimos día a día, y con quien compartimos la crianza de los hijos, es amargado? ¿Cómo cambiamos eso en la pareja? Mira, definitivamente, no existe un amargado con una feliz que salte todo el día. Normalmente hay una acción-reacción, y por lo tanto, a veces creemos que, como somos con nuestras amigas, en nuestro ámbito externo de la casa, creemos que también lo hacemos en lo interno, y no es así. Entonces, creo que el primer paso es analizarnos a nosotras mismas. ¿Estoy realmente teniendo buen humor? ¿Qué es esto? De revertir situaciones negativas en positiva. Si lo estoy teniendo, esto, si nosotros continuamos haciéndolo, nuestro cónyuge, nuestros hijos, van a reaccionar distinto, y van a tener una reacción positiva frente a esta actitud, y van a cambiar, van a cambiar. Si yo cambio, hago cambiar al resto. Muy cierto, Gina, muy cierto lo que nos ha dicho. Así que hay que escuchar lo que Gina dice para mejorar nuestra calidad de vida en familia. Y una familia que sonríe y que ríe unida, pues permanece unida también. Exactamente. Me estoy tomando clases. Ese va a ser, por lo menos, durante esta semana, el lema de esta semana. Familia que ríe, que está alegre, unida, permanece unida. Es verdad, es verdad, es verdad. Gina, muchas gracias. Muchas gracias por esa sonrisa, esa alegría que nos ha traído, y ese mensaje tan positivo y de educación para que nosotros aprendamos también a manejar mejor nuestra familia. Gracias. Gracias.